Cordial saludo tengan todos, el día de hoy vamos a realizar otra etapa del diseño En esta ocasión vamos a agregar unos diodos LED que en total tendrán la siguiente apariencia Dichos diodos van a tener una resistencia a protección y van a estar conectados a través de un conector 2510 Así que sin más, quédate para que veas como se hace Como primera medida, vamos a retomar el diseño donde lo dejamos Teniendo en cuenta que se han agregado ciertos elementos que pueden cambiar el funcionamiento del mismo Debemos de entender entonces que a este diseño se le han agregado ciertos elementos Está el elemento de la fuente de alimentación que se le agregó o se le ajustó el tamaño Se agregó este nombre, pinas de alimentación y el módulo USB También se adjuntaron o se distribuyeron los espacios de trabajo para que queden más juntos Bueno, después de aclarar esto, vamos a proceder a realizar nuestro siguiente módulo Como es habitual, vamos a seleccionar en agregar un nuevo elemento Ese nuevo elemento van a ser dos o primero un conector 2510 Entonces escribimos 2510 Al darle 2510 entre ambos asteriscos nos va a buscar todos los conectores que tengan relación con esa nomenclatura Tenemos entonces para escoger o este módulo que es un módulo de conexión Que no es muy habitual o está este que es el módulo de conexión para cables ribbon Con pines machos para que ingrese una hembra Y vamos a agregar este elemento Ese elemento pues lo llevamos acá Vamos a tener entonces elementos y vamos a llamarlo o vamos a distribuirle con un nombre Que se va a llamar No X2 sino LED Y entonces serán LED LED 1, 2, 3 hasta el LED en número 8 Recordemos que los pines 9 y 10 ya tienen un propósito dentro de nuestro diseño Los cuales vamos a proceder a trasladar A el módulo correspondiente Y ese módulo es Los pines de alimentación Voy a trasladarlos a este punto Para que después no se me vaya a olvidar Redistribuirles su respectiva asignación De los 8 LEDs que pienso conectar 8 porque normalmente un microcontrolador tiene 8 pines en su distribución En un puerto habitual Necesitamos hacer una conexión típica Para eso vamos a aprovechar Que ya tenemos resistencias y LED indicadores Y lo que vamos a hacer es copiar el diodo LED 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y también vamos a copiar la resistencia de protección Y vamos a poner sus respectivos Resistencia de protección Recordemos que por niveles de seguridad Nuestro microcontrolador va a arrojar como máximo 25 miliamperios de salida en cada puerto Y tiene un voltaje máximo de 5 milivoltios Por eso si realizamos un cálculo Como nos dice la ley de Ohm Voltaje es igual a la intensidad por resistencia Si necesitamos encontrar el valor de dicha resistencia Entonces el voltaje Solo la intensidad te va a dar la resistencia Y si el voltaje que vas a tener en cada salida son 5 voltios La corriente que maneja cada puerto son 25 milivoltios O sea 25 por 10 a la menos 3 Amperios obtenemos el valor de la resistencia Al realizar dicha operación Entonces Nos va a dar un valor de 217 Un valor de resistencia De 217 Miento De 200 ohmios O sea que el valor mínimo que puedo dar de resistencia Son 200 ohmios Por eso es mejor agregar un valor un poco más grande Y para establecer de pronto unos límites de seguridad más amplios Y para eso vamos a escalar los valores de 300 ohmios En nuestro diseño Bueno Una vez aclarado este asunto Procedemos entonces a cambiar los valores De los elementos Pero pues previamente calculados Son 300 ohmios aquí De hecho ahora ha sido más práctico Cambiar el primer elemento Y desde ahí haber hecho la copia Para que no se hubiera quedado ya con el valor que era 300 Estos son resistencias de protección Por eso los circuitos tienen normalmente 220 300 ohmios Es porque el valor mínimo son 200 ohmios Entonces lo ideal es poner un poco más Para no estar en el límite de trabajo Recuerde que esas resistencias tienen unas tolerancias Y en el caso de que los 200 ohmios estén por debajo de los 200 ohmios Por la tolerancia Va a generar pues ciertos inconvenientes Eso pues debe ir a tierra En varias maneras ya hemos visto Como se sacan los valores de tierra Simplemente copiemos un valor distinto Y hacemos las conexiones Este Todas estas resistencias Van a estar conectados a un bus de tierra Cerrando el circuito O estando referenciado respecto a tierra Y lo que vamos a hacer Es interconectar los diodos con los valores de la resistencia Y estos diodos pues van a recibir una señal Del microcontrolador Que puede ser genérica Puede ser cualquier pin del microcontrolador Que tenga a la disposición Lo que vamos a hacer entonces Es conectar cada elemento De estos pines de mi conector 2510 Que es a cada uno de los elementos de la resistencia Y deberá coincidir entonces Si tengo 8 LEDs Con los 8 valores O las 8 entradas que tengo acá Aquí tenemos entonces Nuestro módulo diseñado Para No voy a conectar acá Simplemente quiero dibujar unas líneas Tenemos nuestro módulo de Este módulo Le podemos llamar el módulo De LEDs A trabajar Vamos a mover un poco estos valores Para que Nunca le den conectar Pues simplemente lo estamos utilizando Es como margen Seleccionamos todo este grupo Le vamos a dar clic derecho Mover Nuevamente Clic derecho Lo ajustamos Nuevamente seleccionar el grupo Nuevamente Clic derecho Y por acá Tiene que estar la opción De mover el grupo Que no la veo Bueno Entonces si no está Simplemente Creo que este Eagle Ya maneja con seleccionarlo Simplemente con clic sostenido Moverlo haciendo Lo deseamos mover En otras versiones de Eagle Si hay que hacer lo que estaba haciendo Y debería aparecer Mover grupo Y ya sería la forma Lo que podemos hacer Lo voy a hacer Más fácil Me queda copiarlo El nombrecito acá Para que me quede con las mismas características Si derechos Propiedades Y le vamos a poner Módulo de LEDs Les indicadores Llamémoslo así Y listo Significa que el microcontrolador Ya un cable de ribbon De cualquiera Los que tenga acá Lo conecte directamente acá Y ya tiene acceso A estos LEDs De acá Y ya tenemos entonces Unos LEDs indicadores Posteriormente Estos LEDs Van a tener Cierto Relación Ya por ejemplo Con este Botoncito de acá Me puedo mover a la bobar O regresar al esquemático Si estoy en el bobar Me va a dar cuenta Que por ejemplo Estos LEDs Tienen un pack Muy pequeño Al igual que los que acabo de sacar Hay maneras De corregir El tamaño de ese pack Entonces Yo lo que voy a hacer Les voy a enseñar En este video Que está cortico Como Modificar estos valores Dentro del Eagle Para eso Le vamos a dar aquí En información Y vamos a entender En qué librería Está El elemento Y ese elemento Está en la librería LED Y el elemento En sí El Elemento que va a pintar Que me dice el tamaño Está en el 3 Milímetros LED 3 milímetros Por eso Entonces nos vamos a ir Aquí donde dice Librería Vamos a ir Donde dice Abrir librerías Si no te aparece La ruta Como en mi caso Entonces tienes que ir A Donde tengas instalado El Eagle Me caso el disco Local C Eagle En la carpeta Caché Librerías Y aquí están Todas las librerías Yo lo filtro Por la letra L Y me aparece En LED Entonces aquí está El LED Abro estos LED Y me aparecen Todos los componentes De LED Que están acá A mí el que me interesa Primero pues es Buscar el dispositivo El LED Y dentro de estos dispositivos Buscar el que hice 3 milímetros En la pintura Del board Porque está El paquete En 3 dimensiones Y está El símbolo Usted puede modificar Todo Entonces vamos a modificar Simplemente Este que es el que vamos a utilizar En el board Le vamos a dar doble clic Encima Y me aparece Un editor De esto Que está acá Entonces lo primero Es que voy a cambiar La forma Simplemente con cambiar La forma Puedo aumentar El tamaño del pad Usted puede hacer Lo siguiente Aquí en herramientas En shape Donde Le podemos dar Una forma Y le puedo dar Si quiere Redondo Ya quedan redondos Y al ser redondos Lo que podemos modificar Por ejemplo En herramientas Es el diámetro Entonces yo puedo decir Que es un diámetro De 16 Entonces es muy pequeño Pero podemos Otros diámetros Si usted busca Por acá los diámetros Entonces uno de 100 Pues ya sería muy grande Entonces uno ahí Lo que hace es ir ajustando Yo regreso los valores Y dentro de las formas A escoger Hay una que me gusta mucho Para estos conectores Aunque aclaro Es dependiente de cada quien Que es el tipo long Entonces al darle clic acá Y darle clic acá Ambos me los cambia Tipo long El dilema es que acá Hay una interconexión Entre el positivo Y el negativo Del diómetro Y eso no es bueno Lo que vamos a hacer Es moverlo Entonces vamos a la paleta Donde dice mover Seleccionamos Si cuando usted seleccione No lo vaya a mover De su origen Si usted selecciona Y agarra otro elemento Con la tecla escape Deja de seleccionarlo Pero también Si usted agarra otro elemento Le da clic derecho Por ejemplo Selecciona este clic derecho Y si no lo mueve Pues si no me selecciona Hay que seguir intentando Con clic Y si no selecciona Clic derecho También le deja probar Ya es cuestión de práctica Después le va a dar clic derecho En el elemento Selecciono el elemento Clic derecho Y me lo mueve Y si no me deja Por ejemplo aquí Me está dejando de una Pero si yo lo selecciono También le puedo dar propiedades Y entre las propiedades Y entre las propiedades No miento propiedades No clic derecho La vamos a rotar Y con esto también Mira me queda Lo importante es que los centros No se muevan Porque los centros Es donde va a entrar El componente Y esta parte en verde Es donde voy a poder Soldar el componente Entonces entre más espacio Tenga Pues más fácil Va a ser soldarlos Después de que tiene eso Le da donde dice Guardar Y aquí lo va a llevar A un sitio Donde usted está guardando Todas sus librerías Normalmente están documentos En Eagle Librerías Y a estas librerías Si es mejor que las guarden En una carpeta distinta A la que vimos ahorita Porque las que vimos ahorita Era de 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 la misma De mismo software Pero estas son librerías propias Entonces yo ya la creé Le pone su nombre Yo le puse mi LED Le puse así Mi LED Y Y ahí ya quedó mi elemento Entonces Una vez que le da a guardar Cierra acá No le va a guardar Que ya lo tengo Vuelve Y guarda los cambios Porque le aparece otra ventana Y vuelve Y ahí si cierra Significa que De todas formas Ahí no hizo el cambio ¿Cómo hago el cambio? Pues lo primero que tiene que hacer Es minimizar Ir al Aplicativo Del panel frontal Revisar acá Y acá hay uno Que se llama librerías Seleccionar ahí Y ahí dice La librería Si está el nombre del usuario En mi caso O librería simplemente Librería de usuario De hecho así se llama Usted lo que se va a encontrar Es que la librería Que construyó Va a estar así Como Como grisecita Apagada Antes simplemente Dele clic ahí Hasta que se encienda Significa que ya la Ya la puede empezar a usar Y Cuando usted va al board Usted puede sacar Esa librería Sustituyendo este elemento Por otro Entonces se va Aquí en dice Replace Busca Los LED En la librería De los LED Y Pues de hecho Debería aparecer Una que se llame Mi LED LED Pues Vamos de hecho A buscarla Le puse Mi Espacio LED No, no aparece Entonces busquemosla Como 3 milímetros Que es la que Modificamos Y ahí aparece 3 milímetros Mi LED Y aquí aparece Esta Entonces esta fue La que modifique Si yo la reviso Con la original Miren el espaciamiento De la original Y miren la que yo Tengo acá Entonces Puedo tener ya Mis propias librerías Y eso es bueno Porque así usted No batalla tanto Después que no le Que perfore Y que se le voló La pista Pues Ahí tiene más Margen de error Entonces Le damos ahí En aceptar Selecciona Le pide Que revise El CRC Y pues A eso no le Preste tanta Atención De hecho Aquí ya quedó Los LED Que tenemos Acá Los podemos hacer No es que Los elimine Y no que Los reubique En el diseño De hecho Lo primero Que O lo mejor Que hubiéramos Hecho Era Primero Terminar el diseño Y después Acerta esta parte Entonces aquí Vemos que Los LED Todos Están Rediseñados Están Reacomodados Pero Con la nueva Forma Entonces Esa es una manera Si aquí hay un elemento Por ejemplo Esta resistencia También Tiene Los huecos O desplazamiento Muy pequeños Lo podríamos ampliar Lo mismo Con cada uno De estos elementos Pero tampoco Es recomendable Que Que los vuelvan Muy grandes Porque Por acá Por ejemplo Podemos pasar Pistas De acá Yo quiero pasar Una pista Yo puedo Porque La pista Delgadita Entra Si yo Esto Lo hago Muy grande Ya la pista No calzaría Entonces hay que Saber también Con cuáles Elementos Se permite Hacer eso Y aunque Esa es una parte Que estaremos Revisando Posteriormente Regresar Un esquemático Entonces Concluimos El video Diciendo lo siguiente Tenemos Ya un módulo De LEDs Indicadores Y además Podríamos sacar Hasta un segundo Módulo De pronto Lo que yo quisiera Agregarle a esto Sería entonces Como les mencionaba Una regleta De pin Entonces 1 por 8 Y ese 1 por 8 Es un pin Head Que me permite Ha sido De esta manera Yo lo prefiero Bueno De esta manera Es que entra Como en 90 grados Lo prefiero Más vertical Entonces Este pin Head Lo que vamos a hacer Es conectarlo De manera paralela Entonces Que es lo que Vamos a conectar Acá Vamos a conectarlo Uno a uno Entonces El primer El primer Pin Con la entrada Número 1 Este segundo Con la entrada Número 2 Este tercero Con la entrada Número 3 Lo mismo que El cuarto El quinto Y sexto Séptimo Y octavo Que me permite Esto Y que me facilita Pues que A veces Imagínate Utilizar Todo un conector Para prender Un solo LED Entonces No sirve Todo un cable Rivo Solo para encender Un LED Entonces es más fácil Puentear un jumper Es más sencillo Y eso mismo Tenemos que hacer Con todos los puertos Pero pues Lo vamos a dejar Para un próximo video Ah bueno Y antes de acabar No se les olvide Que el pin 9 Es un pin de polarización De De energía Mientras que el 10 Es un pin de Tierra Pero Lo que hacemos Es extenderlo Un poco más Diciendo que esto Va a estar conectado A tierra Y que esto Va a estar conectado A veces Vamos a Distribuirlo Listo Y ya Y tendríamos Entonces De esta manera Redistribuido La sesión Bueno Entonces Sin más Pues quedo atentos A A los comentarios Díganme Si les está gustando Este curso Estas guías Si es necesario Que Que quisieran implementar Para este entrenador Y bueno Bienvenido A todas Las recomendaciones Y un feliz día A todos